¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¿Quiénes son unos ojitos? Además, él es orgulloso de eso. Él mismo dice, mi mayor virtud son mis ojos. Yo nunca he dicho eso. No, que va, claro. Mira, coqueteme allá esa camarita. Yo jamás diría que mi mayor virtud son mis ojos. Porque la virtud soy yo completo. Es el paquete completo. No, no, no. Altabulla es cantante, toca piano, guitarra, es actor. Por ahí lo vimos en el protagonista de novela en una época. Este hombre tiene mucho talento y es súper coqueto. También por ahí dicen las chicas que, mejor dicho, qué miedo tener a Altabulla al lado. Es verdad, qué guay de ahí, qué guay con Pau. ¿Qué está pasando? Primero que yo decía que los ojos, ahora que yo soy coqueto. Aquí entro y cuatro chicas ya estaban al detrás. La que no me conoce, dirá, ¿esa Altabulla qué? Hermano, ya esa vaina ahí ya se la cancelaron. No jodas que se quiere. Mira, te cuento, Altabulla es un pelado barranquillero, súper orgulloso de ser de Colombia y más de Barranquilla porque me dio ese sabor y esa no joda, esa chispa que tiene energía. Sí, sí, sí. Esa energía. Y de verdad que Altabulla, más que todo lo que dijiste, Altabulla es un tocador de puertas. Yo vivo con mis sueños de la música y todos los días como los testigos de Jehová, tocando puertas hasta que se abran y, Dios mío, estemos adentro allá con todas, repartiéndoles música, que es lo que queremos. Lo bacano de Altabulla es que ese ingeniero civil y sus papás querían que ejercer la profesión, pero él dijo, papá, mamá, yo amo mi profesión, pero la música es la que me mueve en realidad, la que tiene todas mis emociones, la que toca todas mis fibras. Quiero dedicarme a eso. Te cuento que eso fue lo que pasó. Imagínate que yo, yo soy un pelado, desde que nací ya es como que tenía cinco años y hacía 100 pinolas en futbolita. Yo nací, ya tocaba la guitarra, ese pelado es cantante, pero mi mamá decía, eso es mentira. Esa vaina es un hobby, enfócate, tal, y me daban un libro, me daban la Valdor. Yo era vacaciones, yo escribiendo música, léete un libro y me daban otro, entonces, me dijo, ¿cómo voy a hacer con mis papás tan clásicos? Y tal, y como, en verdad, mi papá y mi mamá son como mis mejores amigos, así a veces discutamos y todo, todo se resuelve en un almuerzo, en una sonrisa, ¿sí? Y yo toda la vida como que todo lo que tengo se lo debo a ellos y cuando ellos tenían como ese sueño de haberme realizado como profesional, que yo me iba a graduar del colegio y iba a lanzar una canción y mi mamá me hizo un día casi que llorando, como que, no, pero ¿cómo no vas a estudiar una carrera? Y yo, mierda, güey, tal. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ey, en una de esas me fueron embolatando cuando yo a B me gradué de ingeniería civil. Imagínate el embolate, me duró cinco añitos el embolate ese. Lo desvió cinco añitos, pero igual en esos cinco añitos también te decabas a la música también, me imagino que dirías el tiempo. Sí, no, no, no. O lo multiplicaba. Lo multiplicaba, brother. Yo empecé a cantar, era vocalista de una orquesta allá en Barranquilla y en la costa, más que todo en toda la costa, y yo me trasnochaba, ponle tú un jueves, un viernes, y los sábados en la mañana tiene una clásica de topografía que a las siete de la mañana el man, pila, párese ahí con esa vaina en pleno sol a medirle, no, marido, yo venía en culo de trasnocho, ¿cómo es que es esto? Pero era lo que me gustaba, pero era lo que me gustaba, ¿sí me entiendes? ¿Y lo que te sigue? ¿Esto es en centímetros o en milímetros? ¿Cómo es que es eso? Claro, a los profesores les daba rabia, a los profesores les daba, pero si a usted le gusta la música, usted quedase aquí estudiando y yo, a los profesores, me la va a poner más difícil. Pero déjame, profe, déjame. Y lo bacano es que el Tapuya, así con ese carisma, también es una fiesta, es un carnaval, tiene en las venas esa alegría de Barranquilla porque el carnaval es uno de los eventos más representativos. ¿Te gusta? ¿Cuántos carnavales has ido? ¿Pas todavía? Todavía no hay uno que haya pelado, o sea, el Tapuya tiene que estar en todos los carnavales, que eso es como el ser de aquí no estar en la Feria de las Flores, ¿sí me entiendes? Ay, total, totalmente. O sea, nosotros nos la perdemos por estar trabajando. Eh, aparte que te voy a, aparte que les voy a decir algo, les voy a decir algo para las personas, sobre todo las personas de aquí de Medellín con las que yo tengo esta discusión, brother, no hay nada que se compara al carnaval de Barranquilla. Ay, nivel 1. En febrero, en febrero y marzo. Te voy a decir algo, o sea, no es como aquí que no, la feria es en aquella esquina y aquí estamos tranquilos. No, el carnaval es en todos lados, brother, el carnaval tú abres la ventana y te tiran maicena. Ay, ay, ay. Donde salgas del cuarto haz la papaya, tú sales del cuarto y ya estás borracho. Uno allá con rinitis. Ey, no te comes de rinitis. Ey, tú dices, ey, a mí no me eches maicena, que a mí no me eches maicena, cállese, hombre. Y te tiran maicena. Callao, callao, callao. No, que yo tomo guaro, tómatelo. Me vas a poner exquisito, tómatelo. Y es que estamos hablando del carnaval porque nosotros sabemos que hay un museo de visitarlo o si ya lo conoce, pues que lo recuerde un poquito así o qué. Entonces, miren esto tan chévere, el museo del carnaval de Barranquilla. De dar el piste de huevo y toda la cosa. Bienvenidos a todos. Este es un espacio que reúne las danzas del carnaval de Barranquilla, la historia del carnaval y los vestidos de las reinas del carnaval. El carnaval de Barranquilla es una mezcla de manifestaciones. Está la parte africana, está la parte española, la parte europea y por supuesto también nuestro legado indígena. Los carnavales varían todos los años. Siempre se celebra 40 días antes de la Semana Santa. El próximo año son en febrero, pero también se pueden celebrar en marzo. El recorrido inicia de arriba hacia abajo. En el tercer piso se conoce lo que es la historia del carnaval, sus orígenes. También vemos 16 carnavales alrededor del mundo, carnavales de Europa, carnavales de Asia y por supuesto también de América. Luego pasamos al segundo piso donde vemos el legado de las reinas del carnaval y sus vestidos de coronación. Tenemos un total de 40 vestidos en la exhibición desde 1918, que fue nuestra primera reina del carnaval, hasta nuestro último carnaval. El carnaval de Barranquilla es alegría, pasión, cultura y por supuesto tradición. Los invito a todos a que vengan, visiten la ciudad de Barranquilla y por supuesto visiten nuestro museo. Muy bien. Y en la primera fila la marimonda, venga pa'cá marimonda. Venga, 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 huy, 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 huy. Uy, chau, yes, yes. ella es nuestra coordinadora expresiva desde ese museo sacamos a la marimonda que es un personaje súper representativo y que dice que es como la mezcla entre primate y elefante sal fiestero barranquillero es algo muy profundo elefante por trompones y le faltó la corbática pero es que me parece que a mí tiene rodillas también el pase de la marimonda bueno y hablemos pues de la cultura barranquillera porque además de ese museo del carnaval además del mar también hay una gastronomía deliciosa salvo y olimpio es uno de esos platos en barranquilla en barranquilla está el bollo limpio está la arepa de huevo está la butifarra o sea sobre todo la marimonda el monocuco todo eso tiene que ver mucho con con ahí mismo el atlántico esta soledad que yo creo que el palacio de la butifarra tú te bajas del aeropuerto y compras tu butifarrita y bien fresca bien bacana entonces barranquilla está lleno de cositas así hasta en la calle salchipapas en barranquilla venden alegría en la calle lo mejor barranquilla la locura y tú también es una locura y además hagamos una paréntesis ahí para hablar de este barranquillero porque tiene el nuevo lanzamiento cierto estás con una canción ahí promocionando la para ver también ese videoclip que aquí están los artistas que también es de parte de tu equipo te acompañan a todos lados tranqui 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 claro que sí estamos lanzando los nuevos tranqui tranqui ya sabes aquí con the music from the company estamos metiendo duro así que todas las personas que no la han escuchado déjense la oportunidad hoy aquí hagamos un show y conózcanla de ver un poquito de la canción antes de eso antes hola cómo están hola hola pero no mentiras yo le voy a preguntar es que mejoró quién dijo eso la dieta del barranquillero en qué consiste que se desayuna que ese almuerzo que y que se puede comer uno porque eso es duro es duro seleccionaron en barranquilla como yo creo que en toda colombia el huevo es primordial de la mañana el arrepita huevo no bueno el arrepita huevo es más magia porque estamos yo quiero arrepita huevo ya lleva lleva más más trabajos yo me quiero enfocar en la línea amarilla de desayuno a la arepa y huevo para rellenar empanada de queso y la de queso es peligrosa porque tú la muerte y salpica y en la noche te puede meter tu chocito de granado pero nosotros tenemos como la sintonía a este hombre le falta como algo será que por ahí un sombrerito pongámosle el sombrero alta fuya papi vamos a convertir ahora que te transformaste vámonos pues entonces queremos mostrar imágenes del videoclip que tienes de ese nuevo lanzamiento para que nos cuentes detalles como fue que lo grabaron donde el tiempo que se tomaron todo todo queremos saber cada detalle cuéntanos porque bueno te cuento que traen que es una canción que la verdad que me encantó de momento en que le hicimos una canción bien bacana bien así estilito reggaetoncito paisa para que la gente también es sabor de la costa que yo no suelto mi costa jamás pero es una canción que yo creo que se presta para todo tipo de fiesta rumba y desorden también para que la dediques si tienes un enredo con una pelada que de pronto tú no sabes si las vainas están bien o están mal tú le dedicas la vaina y ella afloja tranqui hicimos el video en barranquilla hicimos el video en barranquilla la que sale del video de mi hermana jamás había hecho parte de algo de alta fuya pero yo le dije a la obra ya marica ya van 30 canciones salen el video y me dije que hay no yo sé yo estoy preparada yo no soy modelo de amor no tiene que ser modelo mira te dos dos tres vídeos de reggaeton y hay yo le puse una gafa sonriendo y porque tiene conmigo que bonito que tiene que tiene precisamente esa mezcla en especial de los cantantes urbanos de la costa que también tienen ese flow ese esa chispita ese sabor caribeño que yo creo que es un elemento diferenciador del resto del país claro que sí mira nosotros tenemos el caribe bueno hay cosas distintas por ejemplo el reggaeton yo siempre lo he dicho como que el reggaeton es mucho flow nosotros en la costa tenemos mucho sabor estamos en el camino de la mezcla eso entonces como que encontrando el producto encontrando lo que también al paisa le guste porque lo que le gusta el paisa no le gusta el costeño entonces hay que hacer un híbrido y estamos en ese experimento todos los días haciendo música y yo creo que tranqui es de los mejores resultados que hemos tenido de verdad que a todo el mundo le ha gustado y aquí vamos brother como te decía como los testigos de nosotros somos expertos en hacer beatbox yo quedan si somos pero de esos que se dice tanto esos y tenemos un reto para ti porque el reto tenemos un re doble que tiene el sabor de la costa que no sé que el primer reto de este programa es un perreo intenso con nuestro beatbox con el beatbox que hacemos tan espectacular andrés y yo no nosotras vamos al beatbox y todos el perreo intenso a ver si ese sabor y ese flow que tiene si es verdad como lo quiere en que todo no lo que se refiere a que bailes como hizo camila mora ya pero el perreo suéltame no la sabemos hasta donde y no quemarnos y pasa el light y yo lo prendo y no 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 a ver qué dice la gente aquí, ¿tiene o no tiene flow? Lo que vinieron conmigo, lo que vinieron conmigo. ¡Vamos! Otra vez, las 500 peronas que hay aquí, ¿tiene o no tiene flow? ¡Vamos! Dios mío, esto se va a caer, se va a caer hasta el estudio. Quietos, quietos, calmados. O sea, ¿qué pasó? El primer reto. Ahora viene el de Pau, ahora viene el de Pau. ¡Va para el medio enseguida! No, ahora sí que otro reto es que nosotros ponemos a los invitados. Ah, o sea, todos son para mí. Sí, todos. En mi época era y que la verdad, ¿o te atreves? Aquí está, ¿o te atreves? Aquí, o sea, oleace, oleace. Y eso que nos sacaron de misión picotella. Era muy peligroso también. ¡Listo! Siguiente reto para Alta Puta, nuestro invitado del día de hoy. Y esto es ¡Se atreve! ¡Oh! ¡Se atreve! ¡Se atreve! O sea, no hay escape, amigos. O sea, o se atreve es como súper obligado, súper obligado. O sí, o sí. Listo, el siguiente reto, ya que estamos hablando de Barranquilla y que nos has demostrado que la conoces tan bien, es que te vamos a poner unas imágenes en pantalla, o sea, en ese televisor que está por allá, como a 70 metros. ¡Uy! Y tú nos vas a decir qué lugares y nos cuentas algo para que nosotros nos antojemos de visitar esta hermosa piedra. Ey, suéltame, ey, suéltame, que más barranquillero que yo no hay. ¡Ay! Está 20-20, pero está 20-20. Esa es la aduana, papi. La aduana, ¿sí me entiendes? Y que hay en la aduana. Ey, en la aduana hay de todo. Ahí dan clases, ahí tú llegas. Eso queda ahí en la vía 40, súper bacano. Yo creo que el patrimonio histórico de Barranquilla. Son bacines, papá. ¡Listo! Primera chuliada. Next. La siguiente. El estar. ¡Lo conoce o lo conoce! El estadio metropolitana, papá. El junior tu papá. No, no, la casa de la selección. ¡Unions tu papá! ¡Unions tu papá! ¡Eh! ¡Unions tu papá! El junior tu papá. El junior tu papá, el junior tu papá, el junior tu papá, el junior tu papá, el centro de la selección, lo que tú quieras. ¿Donde Nacional ha ganado? ¡Costá, ya! ¡Costá, ya! A cada cuando Junior está flojo. Tú sabes que hay días buenos. Aguacate, hay dos buenos y dos malos. Bueno, donde Medellín también ha ganado. Listo, vamos bien, vamos bien. Siguiente imagen para... Uy, ¿esa cuál es? Uy, yo te voy a decir algo. Ese es... No, pero ese no es... Me pusiste la vaina difícil. Bueno. ¿Por qué? ¿Cuántos hay allá? Ese es el monumento a la bandera. ¿Ese es el monumento a la bandera? Ah, yo creo que tu me estás equivocada. Sí, bueno, entonces uno... Van dos buenos. Van dos buenos y el otro vamos a revisar el bar. Y uno ahí así, esperemos la respuesta. Listo, siguiente. A ver, ¿cuál más? Uy, la ventana del mundo. Ey, eso es un monumento que regaló una empresa muy importante en Barranquilla de cristalería de vidrios. Y, brothers, son puros vidrios templados de todos los colores y tú vas ahí y la gente se toma la foto, se parcha ahí, ¿sí me entiendes? Bien bacanito a ver el atardecer. Ey, yo paso por ahí la mañana cuando estoy trotando, bacano, ¿sí me entiendes? La gente le da la vuelta haciendo deporte. Sí. Súper bacano, la ventana del mundo, no te lo pierdas. Es muy bonito, muy bonito. Listo, otro chulito. Siguiente. Eso es allí. Eso no es en Barranquilla. Uy, ese es, eso es Barranquilla. Eso te voy a decir qué es. Yo te voy a decir algo, eso es de aguas. Espérate. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El parque de las aguas. Ey, no me acuerdo el nombre. Ey, no me acuerdo el nombre, pero... El panamíjola del fijo. Eso está al frente del primero. Eso es de todo el departamento, no solo de Barranquilla, es de todo el departamento. No, mamá, pero díselo del oído, ¿verdad? No, pero pastela, entonces... Bueno, siguiente. Ey, yo creo que el programa me está remitiendo conmigo, me están mostrando cosas que no sé, no sé. El Museo del Atlántico. Lo que pasa es que él lo conoce de otro color. No es de Barranquilla solito, sino... Ah, es que lo pintaron, es que está recién pintado. Ahora le hicieron Photoshop a esa vaina. ¿Cuál es este? Listo, siguiente. Pero abrió los ojos. Uy, porque yo te voy a decir algo, eso no está en Barranquilla. ¿Qué? Muéstramelo de nuevo, ahí, muéstramelo. ¿Qué? Eso no es Ruta N. Eso no está en Barranquilla. No está en Barranquilla. Vamos a rodar otra vez la nota que pasamos. ¿Qué es eso? No sé. Ese es el Museo del Carnaval de Barranquilla. No, que te diga el Museo del Carnaval de Barranquilla. Te dije que te acabas de decir que era el Museo del Carnaval de Barranquilla. Ey, le acabas de decir, que era el Museo del Carnaval de Barranquilla. Y se me dice que no, 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 no. Cuando llegue a Barranquilla, le van a quitar la cedula. No, no, no. Tú dices que eso no estaba en Barranquilla. No, porque yo te voy a decir algo. Te dije, eso no está en Barranquilla. O el Museo del Carnaval de Barranquilla. Y me dice, sí, eso no es de Barranquilla. Te estamos mandando a alguien. No, no, no. A ver, repita, por favor, lo que dije. No me acuerdo, pero sí, es el Museo del que vimos la nota ahorita. Es el Museo del Carnaval de Barranquilla. Ey, yo le voy a decir algo. Yo en verdad esas fotos las traje yo mismo. Gente, yo lo estoy poniendo a prueba ellos dos. Lo seleccionamos bien entonces, ¿no? Ey, ey, tranquilito. ¿Cuál es ese? El puente Pumarejo. El más reconocido. Ey, les voy a decir algo. El que está bajito es el viejo y el que está arriba es el nuevo. Pumarejo y Pumarejito. Pumarejo y Pumarejito. Bueno, ¿paso a la prueba o no paso a la prueba en este reto? Ey, sí, sí. Cinco de seis. Ey, cinco de seis. En la sexta me hicieron trampa. Digamos que mejor bailemos. Al Tafu ya lo logró, ey. Qué bacano haber tenido acá. Me la pusieron bien difícil. Esta placa me la puso. Pero lo lograste. Se pone exquisita a veces. Me paro en la raya. Párate en la raya, Barranquilla. Gracias por acompañarnos, Al Tafu ya. Bacanísimo. Gracias a ti por tu invitación. André, papá. Muchas gracias. A vosotros por venir. Pasar un buen rato. ¿Cuántos quedamos? ¿Febrero qué? Febrero, ey, febrero. Barranquilla. Abre la puerta a mi casa. Les abren las puertas. Vamos a grabar esto. Grábalo, grábalo. Me lo mandan en enero. Ey, pila, que me hiciste esto. Vean febrero. El carnaval de Barranquilla es la mejor fiesta que tiene Colombia. Y ya, tienen que probarla. Tienen que conocerla, en verdad, para que se enamore. Así es. Gracias a toda la gente. Hagamos un show. Eso es Cuarta Fuya. Nos vemos. La idea de este programa era antojarnos de recorrer nuestro país. Me lo llevo, me lo llevo. Que tiene lugares bellísimos como Barranquilla. Y se nos fue nuestro invitado. Chao, chao. Nos vemos. Bye, bye. Hey, 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 hey. Chao, chao. Chao, chao.